Si piensas que yo pregunto por ti Lo hago de vez en cuando mientras que a tu encanto le encuentro fin Que ya deje de quererte me dicen y eso yo no quiero No pretendo olvidar que me amaste, es mi consuelo Y es que me duele saber que ahora tengo que dejarte Y a tu caricia que me llevo a todas partes También lo sabes y esto no es culpa de nadie La verdad es que tú y yo no somos los mismos de antes Que ya deje de quererte me dicen y eso yo no quiero No pretendo olvidar que me amaste, es mi consuelo De un corazón como el tuyo mi vida nunca se olvida No se encuentra a la vuelta de la esquina Y pareciera que entre nosotros ya es muy tarde Mejor ahí te va Mi despedida Y es que me duele saber que ahora tengo que dejarte Y a tu caricia que me llevo a todas partes También lo sabes y esto no es culpa de nadie La verdad es que tú y yo no somos los mismos de antes Ay, no somos los mismos de antes No somos los mismos de antes Mi amor, ay, qué dolor No somos los mismos de antes Ay, no, que no, que no, que no No somos los mismos de antes Gracias.